Es un producto tan exquisito que se puede acompañar con un vino blanco, un vino tinto, un rosado, un refresco, un agua, en fin, es un producto que se puede apetecer a cualquier hora del día o de la noche y además se puede apetecer con cualquier tipo de bebida. Particularmente pues con un vino tinto mejor que mejor, claro que sí, está mucho más rico. Particularmente